¡Hola Creatimaniaco! Esto es Creatimaniacv. Todo lo que ves en esta mesa puede ser tuyo. Así que cruza tus dedos que en un momento más vamos a hacer el tan esperado sorteo del set de herramientas gracias a nuestros amigos de Arte Creativo. Ahora para empezar vamos a hacer un personaje que a mi me encanta. Es Jake de Hora de Ventura. Sí, ese mismo. Así que manos a la obra. Esto comienza así. Bueno, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es una bolita de color amarillo en la cual vamos seguidamente a amasar hacia adelante y hacia atrás hasta formar lo que llamamos un cilindro o una forma elíptica. Listo. Ahora una vez que tenemos nuestra forma elíptica vamos a coger nuestra herramienta llamada boleador gracias a nuestros amigos de Arte Creativo y vamos a hacer una bolita justo al medio de nuestro cilindro. Con mucho cuidado vamos a empezar a ampliarla de derecha a izquierda. Así, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Seguimos ampliando hasta formar la boca de nuestro Jake. Noten que han salido unas protuberancias las cuales vamos a empezar a sobar y sobar y sobar. Listo. Recuerden que es muy importante que tu trabajo quede limpio. Así que si ves alguna imperfección como ahorita vamos a volver a sobar y volver a ampliar hasta que quede perfecto. Ahora cogemos una pequeña porción de color rojo y lo vamos a amasar hasta formar un arrocito. Lo aplastamos y lo vamos a colocar dentro de nuestra boquita. Ahora, con la herramienta que parece una lágrima, vamos a empezar a formar la raya de la lengüita. De paso que le damos un poco de presión y así nuestra lengüita queda muy afianzada. Ahora, lo que nos toca hacer es hacer un arrocito largo. Vamos a empezar a hacer el hocico de Jake. Un arrocito largo. Listo. Y vamos a hacer otro arroz más pequeño. Pero si quieres puedes colocarlo encima para que te des cuenta que más o menos es el largo correcto. Como te digo, vamos a estirar otro arrocito más pequeño y lo vamos a colocar exactamente al medio de nuestra formita. Listo. Ahora vamos a hacer, con tres bolitas color blanco, vamos a hacer los dientes. Uno. Otro diente. Y el último que falta. Listo. Vamos entonces a colocarlo encima de la lengua y las esquinas que sobran vamos a doblarlas. Como te das cuenta, ya estamos formando el hocico de Jake. Pero nos falta un detalle. Es que ahora nos toca, con un poquito de color negro, hacer un arrocito pequeñito. El cual vamos a aplastar y vamos a colocar como la naricita de Jake. Listo. Lo coronamos encima y ya tenemos lista la nariz de nuestro personaje. Ahora, la diferencia. Entonces aplastamos la bolita negra. Aplastamos la otra. Correcto. Y ahora nos toca el turno con el color blanco. Que las bolitas sean más pequeñas, por favor. Muy atentos a este detalle. Listo. Qué bonito nos está saliendo. Ahora, vamos a hacer un par de arrocitos más color amarillo. Para poder hacerle las orejitas. Entonces aplastamos una. Aplastamos el otro arrocito amarillo. Y ya tenemos las orejitas. Ahora vamos a formar la colita, también con un arrocito color amarillo. Para esto vamos a coger nuestro punzón. Y vamos a empezar a hacer un huequito en la parte posterior, en donde vamos a colocar nuestra colita. Ahora, doblela un poquito hacia arriba. Y listo. Es el turno ahora de las piernitas. Para eso, vamos a hacer un par de lagrimitas color amarillo. Listo. Listo. Uno. Dos. Asegúrense que sean del mismo tamaño. Ahora vamos a comprobar si efectivamente son del mismo tamaño. Vamos entonces a hacer el par de huequitos. Un huequito. El otro huequito. Y de la parte de la puntita. Un huequito. Un huequito. Listo. Esto va a probar. Un huequito. Lo sonido. 2Xćx' 外 silicone. Qué Es? Las Ellas Est Centro. Un huequito. Pos entonces al igual que con las piernas esta vez vamos a hacer un par de arrocitos pero ojo es muy importante que sean del mismo tamaño si están exactamente del mismo tamaño repetimos el procedimiento y ahora nos toca hacer un par de huequitos a cada lado uno y dos y ahí colocamos nuestros bracitos tenemos un bracito ahí y el otro bracito perfecto una dobladita y listo ya tenemos a nuestro jake hecho en plastilina gracias a nuestros amigos de arte creativo espero que te haya gustado particularmente a mí me encanta hacer ayer y yo sé que tú también vas a disfrutar haciendo este muñequito y todos los demás muñequitos de obra de aventura bueno llegó la hora de esperar redoble por favor listo vamos a dar inicio a ver quién ganó nuestro tan esperado concurso gracias a nuestros amigos de arte creativo entonces en este momento en pantalla va a aparecer el nombre del ganador y nuestro ganador es Jorge Gabriel Rodríguez Cusi con su trabajo Axel Rose y Slash felicitaciones Jorge realmente muy bueno tu trabajo y sobre todo siéntete orgulloso porque tuvimos más de 85 personas que postularon a este premio gracias arte creativo bravo 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 para nuestro querido ganador sé que vas a disfrutar mucho del poder modelar con todas las herramientas y todas las masas que te está obsequiando nuestros queridos amigos de arte creativo bueno ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarnos todo este mes eso también es un bravo para el programa hoy día cumplimos un mes al aire así que desde ya te prometemos que vamos a tener muchos más premios muchas más novedades inclusive vamos a incluir un nuevo material que es la cerámica al frío así que prepárate sobre todo tu ganador prepárate porque esto recién empieza gracias a todos nos vemos adiós cuídense chao chau 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 ¡Gracias!